¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo tier list en el canal, mi gracias por los likes en los anteriores tier list Y bueno, hoy tenemos uno bastante complicadito chavales Gaseosas, o sea las mejores gaseosas, para mi obviamente siempre digo lo mismo gente, es mi opinión Al que no le guste, que haga su propia tier list, corta la bocha papu Vamos a arrancar con lo mejor, diría yo, que es lo más fácil No hay mucho para pensar, para mi 7up está terrible, exquisita, a mi me encanta, lo lamento Spray, igual, yo tomaba mucha más spray gente antes, la spray me gustaba muchísimo más que la 7up Pero me cansó amigo, no sé por qué, como que me cansó y la siento rara Y bueno, entonces me quedo con la 7up a día de hoy, pero las dos son exquisitas Coca-Cola obviamente, no hay que andar pensando mucho Mirinda la verdad que era muy buena, era para mi espectacular Yo la tomaba una banda amigo, pero una banda, pero bajó de calidad y para mi ahora es buena Bajó banda la calidad amigo, no es la misma Mirinda Dante, para mi, para mi algo cambiaron ahí Fanta, la Fanta Light la verdad que es buena, no la voy a poner en exquisita porque es la Light papá A mi me gusta la Fanta Clásica, donde está la Fanta Clásica, acá está papá, esta Fanta Clásica arriba, exquisita amigo, exquisita Las gaseosas que son Light son ricas porque son casi iguales, pero a mi no me gustan las Light Por eso ya aclaro que todas las Light buenas las voy a poner acá, en bueno Porque a mi lo Light no me va La Pepsi la verdad que está a otro level amigo, me encanta amigo La Pepsi a día de hoy me encanta más que la Coca inclusive amigo Es algo muy raro porque antes Coca siempre, Coca Ahora Pepsi, antes Spray, Spray, ahora Seven A Es como que fui cambiando de empresa como quien dice Porque bueno, Coca y Fanta son de la misma empresa Y Spray también Y Seven A y Pepsi son de otra empresa distinta De Pepsi, y no sé por qué, antes era más de la empresa de Coca y ahora me cambié a la otra No sé por qué onda Coca si estás viendo esto no es por nada, pero Pepsi es muy rica Y tiene a Messi Manaos de uva chavales La gran apuesta de Manaos Básicamente hice un video en el canal, si lo quieren ir a ver vayan a verlo No es una gaseosa horrible como decían A mi no me gusta la uva, pero tiene un olor como a desodorante de piso amigo Que te deja, uff, re mareadito Pero no es mala la gaseosa, así que yo la voy a poner en Zafable Zafable, está bien, es zafable Pero tampoco es la gran cosa amigo Bueno, las Goliath gente, Goliath Sport, Goliath Premium Es la misma porquería Son gaseosas económicas, bastante económicas No sé si se siguen haciendo a día de hoy Pero en su época yo las he tomado Y la verdad que zafaban por el precio Pero las voy a poner en malas O sea, como viendo como está el top No se merecen estar más de malas Ni de más, ni de menos Así que en malas creo que está bien Por el precio era un buen producto Pero no alcanza la calidad de las otras Obviamente, bueno, son más baratas Así que, Goliath Malas Bueno gente, el resto de las manas la verdad que son Gaseosas aceptables A mí no me gustan sinceramente Pero las voy a poner igual que las otras Zafables Porque por el precio O sea, es un buen producto No son malas Pero a mí no me gustan Respeto a los que le gustan obviamente Son gaseosas argentinas Así que Bastante bien están Creo que por el precio están bien Pero A mí no me gustan Ahí está Todas las manadas acá Las Goliath acá Las buenas, bueno, están acá A ver Vamos a agarrar a Paso de los Toros Chavales Paso de los Toros la verdad que Arrolla la set Como la publicidad Es una muy rica gaseosa Me gusta más la otra versión Que no la pude encontrar A ver Acá está Paso de los Toros Esta versión me gusta más Que creo que es la de Pomelo Es muy buena la verdad Se lo merece La otra versión O sea, no es tan Es buena pero no es tan buena Como esta versión Que básicamente esta No sé de qué sabor es Pero esta es la de Pomelo Que está muy rica La verdad a mí me gusta Arrolla la set Papu Tomate una Paso de los Toros Rey Bueno Se ven a Lai La verdad que como dije Las Lai son buenas Todas pero A mí no me gustan Las Lai Es como que le siento El sabor original A la gaseosa Pero como Que le falta obviamente azúcar Y no me gusta No es por el azúcar Es que Tiene un sabor distinto amigo No me gusta Y no me gusta guacho No hay mucho que pensar Así que todo lo like Lo pongo en bueno Porque bueno Obviamente son Buenas gaseosas Pero No cumple con Lo que yo quiero Esta Pepsi La verdad que no sé No es Lai creo Así que la pongo acá Lai es esta No sé por qué Debe ser de otro color Después tenemos las Córdoba Chavales Córdoba es más o menos Como Bengala Como Como Goliath Son toda esa onda Así que La verdad que Las voy a poner acá Malas también No hay mucho Para dar vuelta Son gaseosas económicas Que por su precio Cumplen Pero A mi no me va esa onda Pero bueno Prefiero comprarme Un jugo tan Antes que tomar esto O sea yo Es lo que yo prefiero Bueno gente Después tenemos Las Crash O la crush De pomelo Y la de naranja Y bueno Y la de lima No son malas gaseosas Son De la marca Coca-Cola También una marca Un poco más económica Que tienen La verdad que La crush De pomelo A mi me gusta La voy a poner en buena Me gusta La de naranja Sinceramente no No me gusta Y la voy a poner en zafable La verdad que Mucho van a decir La poné a la altura De la manada A mi la de naranja No me gusta La siento como muy Muy no sé Muy fuerte Igual que la de lima Pero la de pomelo Zafa amigo Zafa Acá está la de lima Limón La ponemos acá En zafable También Después tenemos Bueno La versión Rara De la mirinda Que está acá Versión No sé Que versión Es esta Que es como Un color Medio así Rojizo No la probé Pero Tampoco la probaría Sinceramente Bueno Las del coto Nunca las probé Y tampoco las probaría Porque Y las del seco Tampoco Sinceramente Amigo Sinceramente Lo lamento Pero No las probé Y no las probaría Igual que las dao Chavales Las dao Mirá lo que es eso Amigo Mirá la foto Parece que te están vendiendo No sé Detergente En una botella Amigo No amigo Yo calculo Que me tomo un trago De eso No sé Y exploto Bueno Las bebe max Tampoco las probé Y las probaría La verdad Que son gaseosas Que no tengo Ni idea Pero tienen Una pinta media De que Después de eso Baja al baño Y hasta luego Lucas Esto que carajo Es Etiqueta negra Se llama No sé De qué marca Es amigo Seco Creo No las probé Pero la probaría O sea Me da curiosidad Se ve como Un buen Una buena presentación Pero tiene pinta De ser un aceite Eso amigo Mirá el color Que tiene Es un negro Pero negro Que da miedo Chavales El color Pero bueno Cugninton No la probé Y no la probaría Así que Lo siento No me va Doble cola Lo mismo Lo lamento Yo la oro Tampoco Inca cola ¿Qué son estas? Las seco Las detesto Amigo No Las detesto Cugninton Tampoco Vamos Vamos Todas estas Acá la verdad Ives Tampoco Un asco Amigo Ives No me gusta Para nada Guacho Todas estas De acá Las vamos Descartando Rápido Gente Porque son Un asco La bichi ¿Qué es esto? Amigo Bueno Spray cero Como dije Son buenas Pero Como son light No me van Después tenemos A ver si hay alguna más Para rescatar Acá amigo La thai ¿Qué es esto? Amigo Esta marca Como que me suena Que la he probado Cuando era chiquito Y la voy a poner En En mala También Porque la he tomado Y creo que Por el precio Zafaba Esta Cugninton Amigo No la probaría Sinceramente Rasting No las probaría Lo lamento Lo lamento La soda No me gusta Así no la probaría Y esta Pretty cero El limón El limón La verdad Que me gusta Así que No las probé Pero las probaría Creo yo Y bueno gente Este sería mi top La verdad Que toda esta No las probé Pero no las probaría Las tengo que poner Porque la verdad Que no me gustan No las he probado Y no las probaría Sinceramente Son marcas Que Bueno Esta es una marca buena Pero no Paso Paso Yo por ahí No Yo por ahí No Yo por ahí No paso Estas las he probado Cuando era más chico Así que Son parte de mi infancia El jugo tan Para mi El jugo tan De limón Está Inclusive acá Lo pondría El jugo tan De limón En bueno Lo pondría Porque el jugo tan De limón Es lo mejor Que hay amigo Bueno Exquisitas Ya tenemos acá Las pepsi Fanta Coca Spray Se ven Paso Los toros Muy buena Y el resto De acá Como son like No me convencen A mi Pero son buenas Gaseosas A ver Como es el top De la comunidad Chavales A ver si está Parecido al nuestro Está de acuerdo O no están de acuerdo Recuerden que esto es mi top Gente Así que espero que nadie se enoje A ver El ranking de la comunidad Es así Exquisitas Coca y Pepsi Está muy bien Muy buenas Spray Fanta Y se ven Para mi Estas tres Tienen que estar arriba Buenas Merindas Estamos igual que yo Zafables Bueno Estamos bastante parecido Salvo que bueno Que la cruz Yo las puse Bueno si La cruz La puse en Zafable Y la manados También Paso Los toros Amigo Que Zafables Paso Los toros Va más arriba Rey Malas Uh Bueno Acá en malas Pusieron Pexilay Coca cero Malas no son Amigo A mi no me gustan Como dije las live Pero yo las ponía En buenas Por lo menos Cooknington Mala amigo Pretty limón Doble coca Nah amigo Doble cola Amigo La cruz de pomelo Mala Nah Este loco No sabe lo que dice Amigo Horribles Mirá Manos de uva Amigo Manos de uva Horrible No será que no te gusta La uva Rey Buen link Para más chavales Dejame tu gaseosa favorita Y nos vemos Hasta la próxima Crack Verde Chau Chau Gracias.